¡Fax like a dog! 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 tenían que estar allí operando. No hay operación en este momento en Buenaventura. No ha habido operación en Buenaventura. Tanto que ni siquiera se puede hacer una reunión internacional del Pacífico en Buenaventura. Es que les da pena mostrarle el puerto, es así de sencillo. Le doy la bienvenida también a Juan Ricardo Lozano. Juan Ricardo, ¿qué va a ser? Muy buenas. Primero que todo, permítame entregar esta rosa. Gracias, en el Día de la Mujer y todo. Día de la Mujer, por favor. Gracias. Es un detalle, señor. Por favor, primero. Muchísimas gracias. No, no, definitivamente me encanta saludarle. A las mujeres son hermosas, para ellas lo mejor. ¿Cómo ve usted, ya que está en campaña, cómo ve el tema de Buenaventura? ¿Lo digo serio o un chiste? ¿Dónde está la cámara, por favor? ¿Dónde está el Sinao? ¿A ti? Ahí tiene uno. Yo pienso que este tema de Buenaventura es un tema bastante complejo y para mí, con vergüenza, lo tenemos que decir, es un tema de corrupción. Se encaja en todos los prototipos de corrupción. Está el manejo estructural de toda una, de tanto la oligarquía que maneja así el puerto, como la misma ley, como lo que se trafica, quienes entran, la de Macrín. O sea, es un tema que se enmarca en todo el contexto de la corrupción, definitivamente. Usted responsabiliza, digamos, este gobierno ha hecho las cosas bien y buenaventura. Están desde el 2012, alertando qué es lo que está pasando. Y apenas, apenas ahora, hay una visita de tres altos funcionarios. Mi indefensa, alto comisionado para las regiones y alto comisionado de seguridad. Están los tres allá. Desde el 2012, estamos en el 2014, época electoral, finalizando una campaña cuando hay un candidato presidente. Desde el 2012 hasta acá, ¿qué pasó? Vuelve y doy cifras. Más de 250 desapariciones, sin contar lo que son los que han sido asesinados. ¿Qué hay que hacer? Se prenden las alarmas, ¿de qué otra forma? Para que manden los funcionarios a resolver la crisis. ¿Cómo ocurre en el 2012? Ese tema sí lo siente uno como un momento electoral, como un momento coyuntural, pero considero que es de trasfondo. Tantos años, una población abandonada, tantos años. Nosotros básicamente nos entendemos con el tema de la niñez. Nuestra fundación viene trabajando con el tema de la niñez y obviamente de las regiones que más impacto sufren los niños y niñas de nuestro país es en esta región. En donde los dineros de la educación, los dineros de las vías para las escuelas, los dineros que tienen que ver, incluso presentando unas cifras bastante contundentes en lo que tienen que ver con la desnutrición de niños y niñas en esta región. Así que, vuelvo y repito, es un tema tan complicado que no lo arreglen los tres amigos del gobierno. Hassan, por mucho que se quiera establecer un gobierno con pota, dura, para asegurar la población. Si no hay empleo, el camarón no se puede pescar porque hay una vea de camarón. Eran pescadores y vivían de eso. Hay un puerto que está cerrado, que parece una república independiente, con ejército, está totalmente militarizado. No hay que militarizar más el puerto. Y la otra, las empresas maderas han devastado la zona. Entonces, en ese sentido, no hay empleo, no hay fuentes de ingreso. ¿Y qué esperamos los colombianos? ¿No? Esas jóvenes... Agregue desplazamientos, agregue desplazamientos. Desplazamientos y toma paramilitar y de narcotráfico. Entonces, es un asunto que muestra el lunar colombiano. Y es que nuestras élites siempre han volteado la espalda hacia esas zonas de pobreza. Pero es que ahora estamos firmando acuerdos, ya se firmaron, ya se establecieron acuerdos que llaman Alianza Pacífica. Es decir, que los países de Sudamérica, usted va a ir a la costa pacífica chilena, la costa pacífica peruana, ecuatoriana, y vive la colombiana en el abandono en el que está. Gracias a Bolivia, que no tiene costas. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones, Paloma? Hombre, yo lo que veo es que definitivamente este gobierno es un gobierno que ha estado muy de espaldas a las regiones colombianas. Es un gobierno que se encariña con los titulares, con las cifras, que le gusta decirle al país que todo está perfecto y que esconde cuando las cosas están mal. Los problemas hay que atenderlos, hay que mirarlos de frente y hay que tratar de solucionarlos. Por supuesto que todos tenemos claro que Buenaventura necesita inversión, alternativas de empleo. La pregunta es cómo uno genera esas alternativas de empleo. Yo creo que uno de los pasos fundamentales para que el empleo crezca son condiciones de seguridad para atraer empresas. Es atender las mejoras en educación. Es definitivamente concentrarse en darle nuevas alternativas de progreso a la gente a través del programa social. Me quedan un minuto, treinta segundos para su conclusión, es y claro, es la mea. Adelante. Yo pienso que para resolver todos estos problemas de nuestro país y básicamente el tema de Buenaventura hay que encajarnos en el tema de la educación. En todo sentido, si no encajamos en esa bandera de la educación desde el punto de vista de los niños, de los infantes, de los mismos gobernantes, definitivamente esa es la bandera que hemos de trabajar, la educación. Así se respeta todo el entorno, al semejante, la naturaleza, el medio ambiente. La educación... Buenaventura no es solo culpa de lo que está pasando, es de administraciones todas. Claro, es una historia larga, es una historia larga. No es de ni de cuatro, ni de ocho, ni de diez, ni de doce años. Esto es de toda la vida de darle las paldas a esa región y al Pacífico. Mire, mi propuesta siempre ha sido educación, yo creo que esa es la base de todos los problemas de nuestro país y en esta región claramente la educación, el sistema educativo está de espaldas porque no tiene en cuenta ni la vocación productiva de la región ni las necesidades de la región. Luego, la necesidad es preparar una oferta educativa que considere esa vocación productiva, que le permita a la gente quedarse en su región, prepararse para desarrollarla, generar empleo allí, generar desarrollo y de esa manera contribuir al desarrollo de... Estas son las posiciones, vamos a nuestra primera pausa porque vamos también a cambiar de tema y vamos a hablar de estas elecciones del Congreso que son el próximo domingo. Te regresamos. Manuel Santos se reunió con los observadores electorales de la OEA, UNASUR y la Unión Interamericana de Organismos Electorales para hablar sobre la vigilancia que se hará durante los comicios legislativos del domingo y ha dicho el jefe de Estado que estas podrían ser las elecciones más seguras en la historia reciente del país. Tal vez estas elecciones serán las más acompañadas para que no haya ninguna duda en cuanto a su transparencia y al respeto que todos debemos tener por la voluntad de los electores. Hemos estado también en un ejercicio permanente de escuchar cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de observación para tomar los correctivos del caso y así darle cada vez más y más confianza al sistema y a los electores. Según indicó el jefe de Estado, se han reducido en un 34% el número de municipios que tendrían algún tipo de riesgo durante las elecciones, lo cual fue confirmado por el jefe de la observación electoral de la OEA, José Antonio Viera. Ha habido una disminución bastante notable de municipios que se pueden ver, digamos, afectados por algún tipo de presión de grupos ilegales, pero ciertamente hay ciertos lugares en los cuales existen mayores riesgos. A esos lugares van observadores de la OEA. Nosotros hemos desplegado 27 observadores de 12 nacionalidades y ya partieron esta mañana y están en esos sitios y van a visitar alrededor de 70 lugares de votación. Asimismo, se va a tener una especial vigilancia en departamentos como Atlántico, Antioquia, Santander, Cauca y en la ciudad de Bogotá. Es muy importante que todos hagamos los esfuerzos para que, no solamente la OEA, todos los partidos, por supuesto, y todos los movimientos políticos sientan, el sistema les da las garantías suficientes. Nuestro compromiso es proteger las libertades de los colombianos, las expresiones políticas de todas las vertientes, en cualquier lugar, en cualquier rincón de Colombia. Tanto Santos como Vila mostraron su preocupación por los altos índices de abstención de los colombianos a la hora de votar. Regresamos 360. Claudia, ¿cómo ven las elecciones? ¿Cómo va esta etapa final? Porque ya el domingo estamos en las urnas. Pues a mí me preocupa mucho porque realmente no veo cuáles son las garantías de las que está hablando el gobierno permanentemente. Transparencia, señor presidente. No veo ni transparencia, ni garantías, ni antes del día de las elecciones, ni durante el día de las elecciones, y me temo mucho que después también vaya a haber problemas de fraude que han denunciado varias de las organizaciones que se encargan de hacer estas tareas. Así que me generan muchas dudas, me generan muchas... ¿Y los observadores, digamos, que estén a sur, que esté la OEA, ¿eso le da tranquilidad o no le da tranquilidad? Pues lo que pasa es que yo he sido observadora electoral, he participado de ese tipo de ejercicios, desde la perspectiva académica y también con la OEA en algún momento en Guatemala estuve. Entonces, considero que son ejercicios muy interesantes, desafortunadamente no alcanzan a abarcar todo el territorio del país del que se trate. Desafortunadamente los observadores registran algunas cosas, pero no pueden hacer nada, que es una de las grandes preocupaciones de los observadores cuando están siendo testigos de las irregularidades que se producen. Entonces, digamos que es una observación, pero no es una garantía de que no suceda la OEA. Transparencia, Palomio, me refiero a transparencia. ¿Cómo lo perciben ustedes del Centro Democrático cuando tenemos pautas ya que están diciendo que el Centro Democrático vote por la OEA? Hombre, transparencia ninguna, garantías ninguna. Tenemos unas autoridades electorales completamente parcializadas que dependen de los políticos actualmente elegidos que les hacen el juego. Mire, miremos lo del logo del presidente Uribe. El presidente Uribe inicia un proyecto político distinto, trata de poner su nombre o por lo menos la palabra uribismo. No lo dejan, a pesar de que en el tarjetón anterior apareció Peñalosa, apareció Antanas Mocos, apareció en este las negritudes con Mandela, con foto de Mandela. Al presidente Uribe no. En diciembre prohíben que incluso el presidente Uribe pueda salir en televisión. Es decir, es la cosa más ridícula, que los candidatos no pueden salir en televisión haciendo pauta publicitaria. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Y después sacan publicidad diciendo que el Centro Democrático es la U y que la U es el partido de Uribe. Esto es una trampa avalada por las autoridades con el partido del presidente Santos. Es una cosa vergonzosa. Pero más allá de eso, un territorio vedado para el uribismo. Nuestros candidatos en el Butumayo fueron declarados objetivo militar por las FARC. ¿Y qué dicen los asegurados? Nadie dijo nada. Nuestro candidato, cabeza de lista, el presidente Uribe, iba a ser víctima de un atentado donde iban a dinamitar una reunión donde estaba el Centro Democrático. Nadie dijo nada. Después de eso nos sacan a los líderes de los diferentes municipios, por ejemplo en el Cauca, en el caso concreto donde yo he estado, a la gente la visitan armadas las FARC a decirle que si votan por el Centro Democrático los van a matar. Nos queman la publicidad, nos persiguen la gente y nadie dice nada. Y sale un presidente a decir que está dando todas las garantías. Yo no las veo. Ricardo. Sí, el tema es bastante preocupante. Este es mi primer ejercicio electoral y hemos encontrado bastantes dudas. Y no considero que haya mucha seguridad. Varios aspectos que nos preocupan es que el presidente de las autoridades como el Consejo Nacional Electoral no actúa. Hemos visto en el llano, por ejemplo, una cantidad albordante de dinero aplicado a estas campañas y uno pregunta, bueno, el Consejo Nacional Electoral ¿dónde está? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el control? Es de una manera exagerada. Hay candidatos aquí que tienen sedes en todo el país. Uno sabe que montar una sed es cosa difícil. Además tienen cantidad de gente, 80, 100, 120 personas trabajando en esa campaña en pequeñas unidades. Entonces uno dice, ¿dónde está esa autoridad? O sea, si eso es así nomás en el problema preelectoral, llamémoslo así, nos preocupan también el tema de los avales a candidatos sospechosos. Se siguen dando estos juegos maquinarias que permiten que donde está el Consejo donde las personas tienen unas demandas o están investigados. O que han generado votos de parapolítica o demás y están ahí, están recauchados. ¿Qué está pasando? Entonces sí creo que hay dudas, hay temor. Ahora, uno ve los candidatos que son profesionales en esto y le están invirtiendo mucho al tema de los testigos electorales. Van a mandar a cada mesa una cantidad de testigos electorales bien pagos y bien formados. Entonces uno dice, bueno, entonces la gente si estuviera tranquila no estaría trabajando con el tema de los testigos electorales. Entonces sí preocupa mucho el 9 de marzo que vaya a haber alguna indiferencia, alguna crueldad con el tema de los testigos electorales. Yo digo que las instituciones hay que respetarlas y hay que someterse a las reglas del juego. Y aquí vemos que todos los que hicieron parte de la coalición de gobierno están tirándole piedras al sistema antes de saber los resultados de la selección. Y es sumamente preocupante porque se deslegitiman las instituciones. Si uno está jugando tiene que aceptar o retirarse si ve que no hay garantías. Si uno se queda tiene que jugar con las reglas del juego. Son muy inequitativas porque por un lado está la gente que tiene la billetera que es el gobierno y la reparte como bien quiera para lograr los votos. Y por otro lado... Han denunciado 3 billones, ¿no? Claro. 3 billones de pesos. Y por otro lado estamos con un caudillo que es todopoderoso, demagógico y que arrastra a la población que quiere seguridad. Y entre esos dos modelos, plutocrático y demagógico, hay una minoría que es la oposición que no recibe puestos, que no recibe contratos como los demás partidos que se han participado en el gobierno y está defendiendo ideas. ¿Sabe qué es interesante lo que usted está diciendo? Está defendiendo ideas. Usted es de su orilla, usted se refiere abiertamente a tres de los partidos que están acá. Partido Liberal, Partido Conservador y el Centro Democrático. ¿Ustedes se identifican con lo que está diciendo Rodolfo o no? No, el Partido Liberal ha estado atento a... Con el gobierno, con el gobierno, ha estado metido. Y yo creo que no sería yo quien pudiera tener la voz en ese sentido, porque uno puede estar dentro de una bancada, pero puede estar también discortante con... ¿Pero qué hizo que usted siga, digamos, la bancada del Partido Liberal? Una bancada que está en este momento gobernando con el presidente, que es de la unidad nacional, y que está además siendo cuestionada como uno de los partidos que más habría recibido dinero dentro de esa denuncia que hicieron del carrusel de la reelección. Sí, por eso digo, nosotros consideramos que nosotros nos unimos al Partido Liberal por unos síntomas de filosofía, por unos conceptos que nos demarcan, con unos proyectos que más o menos empatamos, pero sí es de analizar que en esta coparticipación en el gobierno también quedan muchas dudas en cuanto a que no se puede... estamos bloqueados para poder manifestarnos con el gobierno. Están las cifras, miren las cifras de cifras y conceptos. El 70% del Senado ya está listo, y son las grandes maquinarias... Entonces se dice listo, es arreglado. Ya está arreglado, las grandes maquinarias de las familias que prevalecen en la costa, en los Santanderes, en Antioquia, en todas las zonas, eso ya está arreglado. Por eso el descontento de la población, por eso el crecimiento del voto en blanco, por eso vamos a tener un muy grande abstencionismo en Colombia, porque los jóvenes están cansados de esa política, no creen en los políticos tradicionales. ¿Usted está de acuerdo? Mire, yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que dice Rodolfo, y tengo que decir lo siguiente, en el caso del Partido Conservador, que es donde yo estoy matriculada desde que nací, desde que nací y cuando crecí por convicción absoluta de los principios y valores del Partido Conservador, y por eso estoy ahí, porque creo que es un partido tradicional, histórico, que merece la pena recuperar en la historia de este país y en la política de este país. ¿Cómo se dice recuperar? ¿Quiere decir que en ese partido está dividido, está trasplantado, uno está con la unidad nacional y el otro está con Marta Lucía Ramírez? Y yo estoy en la parte que está con Marta Lucía Ramírez, pensando en una candidatura propia, en la recuperación de una identidad, de un partido que es para mí vital en una democracia como la nuestra, pero vital desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva tradicional. Y en ese sentido me he sometido a las reglas del partido y a las reglas de nuestra democracia. Pero eso no significa que no pueda cuestionar y que no pueda preguntarme cuáles son las garantías que tenemos las personas que estamos en la regla del juego y que estamos con absoluta verticalidad sometidos a ello. Es la primera vez que todos nosotros estamos... Los cuatro que están en la primera vez que aspiran a la Congreso. Como primera vez no dejo de sorprenderme, aunque por supuesto todos lo sabíamos, pero yo por lo menos no lo había visto en carne propia, cómo se venden votos, cómo se compran votos, cómo juega la plata, cómo se vuelan los otros partidos. De todos los partidos, doctor. De todos los partidos. Ya lo vamos a debatir. Yo tengo nuestra primera pausa y les doy la palabra y para Roma también quiere intervenir. Vamos a la segunda pausa entre 60 y ya regresamos. De cara a las elecciones del 9 de marzo y 25 de mayo, en donde se elegirán senadores, representantes a la Cámara y presidente, la Fiscalía General de la Nación ya se prepara para evitar posibles delitos electorales. El vicefiscal Jorge Perdomo indicó cuál será la tarea del ente investigador en esta temporada. La Fiscalía General de la Nación ha destacado 104 funcionarios, 42 fiscales y 62 investigadores en todo el país que estarán encargados de investigar, acusar y llevar a juicio a todas las personas que estén o hayan sido denunciadas por irregularidades en esta época electoral. El ente acusador dijo que a la fecha se han presentado más de 100 denuncias por delitos electorales que involucran a candidatos, funcionarios públicos y funcionarios diplomáticos, como es el caso del cónsul de Colombia en San Cristóbal, Venezuela. Hemos llamado a interrogatorio a la vicecónsul de Colombia en San Cristóbal, Rosiluz Sepúlveda Guerrero, por su presunta participación en política, aprovechándose de las funciones que ella tenía o ha ejercido como vicecónsul para favorecer a algunos candidatos. La Fiscalía mencionó cuáles son las regiones con mayor número de denuncias por delitos electorales. Los departamentos y las ciudades donde más denuncias se han presentado hasta este momento son los departamentos de Antioquia, con 22 denuncias, Santander, Bogotá, el departamento de Bolívar, Riseralda y Atlántico, pero también algunas denuncias en Caldas. El vicefiscal Jorge Perdomo recordó que los delitos electorales son castigados en cárcel y las penas oscilan entre 4 y 8 años de prisión. Aprovechó para hacer un llamado para que las personas denuncien irregularidades sobre conductas ilegales. Recalcó que por ningún motivo se debe vender el voto. Regresamos 360, son las 8 y 36 pm hora de Bogotá, para los que nos están viendo la señal de cable noticias en todo el mundo. Mire, Paloma, aquí el debate no se detiene ni siquiera en la pausa. Y usted, mientras estábamos hablando, viendo también esta nota, usted plantea algo que es importante debatir, y es lo siguiente. No se trata solamente de la responsabilidad de quienes van a llegar al Congreso, que eso ya lo vamos a hablar. Es el electorado. ¿Cómo ve usted ese punto? Porque eso es el electorado quien los va a elegir. Sí. Hombre, yo creo que la política es como un terminal de transporte. Usted se puede montar en un bus que va para Cartagena o en un bus que va para Paso. Lo que no puede pretender es que si se monta en el bus que va para Cartagena, vaya a llegar a Paso. Si usted vota por los políticos corruptos, pues elige a los políticos corruptos. A mí me parece que lo que ha pasado en Colombia es que la gente ha sufrido un proceso de descomposición moral. La gente ya no tiene ideas, no pretende defender ideas, sino que están viendo cómo venden ese voto. La gente dice que vota si le pagan. La gente está pensando en cuál es la relación directa que va a recibir de votar. Vea el escenario de Buenaventura. ¿Usted cree que una persona de Buenaventura, digamos, que no tiene oportunidades de nada, va y dice, vea, vamos a dar 100 mil pesos el voto? ¿Señor, va y dice que lo vende? Claro, lo vende. Y lo que no entienden es que cuando venden el voto están condenando el futuro inmediato y el futuro a largo plazo. Porque lo que pasa es que la plata con la que le pagan es la plata de las obras públicas que después se roban a través de contratistas. Hay un tema ahí fundamental y es que no es claro para qué elige usted a un congresista. La gente no lo sabe porque como el Congreso no tiene iniciativa de gasto, entonces la gente dice, usted va a traer obras o qué va a traer, pero al final como no tiene iniciativa de gasto, lo que uno está votando es el buen criterio. Entonces, si usted no tiene electores que entiendan lo importante que es el buen criterio para el debate de las leyes, usted termina tratando de convertir en algo material la acción del Congreso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con que la ciudadanía tiene que ser mucho más responsable a la hora de elegir y de tomar decisiones. Me parece que, y tenemos que hacerle entender a la gente, que el poder inorgánico es mucho más fuerte que el poder orgánico, que el poder institucionalizado del Estado. En esa medida el ciudadano empoderado, responsable, con la capacidad de revisar las propuestas, de revisar los candidatos y de tomar una decisión, pues tiene el poder en sus manos de tener las instituciones que quiera tener. Pero mire lo que está pasando y lo dice Rodolfo claramente. Un gran porcentaje está con el voto en blanco. Hay unos indecisos. Y ahí, usted decía, 70% del Congreso es arreglado. Bueno, entonces... Perdón, el voto en blanco, para hacer una puntualización en este tema, el voto en blanco lo están pregonando las personas que tienen la capacidad de revisar y de tomar una decisión informada y responsable. Y están siendo muy responsables, me parece a mí. La gente que está promoviendo el voto en blanco, hoy estaba el doctor Rodolfo en un debate donde lo vi con la persona que está promoviendo esto, no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Están apuntalando a quienes venden y compran votos. Están apuntalando a los votos. Están favoreciendo a ese sector, a ese imaginario. Pero por supuesto, y están dejando por fuera la posibilidad de renovación del Congreso, de gente nueva, con propuestas interesantes y con cosas nuevas que... Aquí hay cuatro candidatos nuevos para el que quiera seleccionar, desde el pueblo de los liberales al Centro Democrático del Partido Conservador. Usted dice algo también, Juan Ricardo. Esa es la democracia. Aquí tenemos posiciones contra... Yo no creo que la culpa de la corrupción política sea de la gente y sea de la ciudadanía que está mal educada. ¡No! Es de los políticos y de los dirigentes que les dan un pésimo ejemplo. Y está pasando una cosa, es que cuando llegan elecciones todos los políticos se vuelven amnésicos. Se vuelven amnésicos. Se les olvida la política, no se les olvida cómo entrega la plata para buscar la reelección, se les olvida la mermelada y todo el mundo no tiene responsabilidad por los actos propios y empieza a fortificar de lo que va a ser en el futuro. La gente no es boba. La gente por eso no quiere votar por esos políticos. Pero acá no se eligen gobiernos con una agenda y gobiernan con otra. Por supuesto, porque ellos tienen unas maquinarias armadas y lo que les hace es defender sus intereses. El problema es quién hace cumplir todos esos planes programáticos. Nunca se cumplen, nunca se llegan a fin. El ejemplo. Yo pienso que es de parte y parte, creo que el electorado hace parte y es culpable de la situación en que estamos porque es que alguien decía que el electorado vota el domingo bien y quiere que los estén gobernando bien el lunes. Se votan mal. Están haciendo, ellos creen que votan bien, pero definitivamente el lunes ya saben, se dan cuenta que están mal gobernados. Entonces la gente, ¿cómo hace? En primer lugar, los planes programáticos de los candidatos no deberían ser en promesas como lo que se siga haciendo tan rudimentariamente. El mismo, en casos, por ejemplo, como en la costa donde de frente le dicen a la gente, ya le compré su voto, valió 30 mil pesos. Y la gente, es que yo quería otra cosa. No señor, ya le compré su voto. Y la gente vive arrodillada, la gente vive en vida con eso. Hace parte el pueblo de lo que le pasa. Hay una contradicción de fondo y eso ustedes mismos critican que no hay garantías porque hay una corrupción que viene desde el gobierno, viene desde arriba. Ya todo está repartido y yo me pregunto, los mandatarios, los dirigentes, ¿no debían ser un techado de virtud? ¿No debían ser las personas que orientaran al pueblo? Y ustedes mismos los están acusando de corruptos y posteriormente le echan la culpa al pueblo. No, eso no es así. Sí, es que era... No, eso es bien. La responsabilidad tiene que ser los dos. Yo quisiera decir una cosa, es que los cobró. Los gobernadores no son solos, los gobernadores los eligen. Y los eligen y yo creo que no es culpa del pueblo ni de los políticos, es culpa de un sistema donde no hay una responsabilidad directa. Es decir, la... Eso dice el senador Zodarsky, por eso quiere cambiar el modelo. Pero el sistema del senador Zorazki, con todo respeto, fracasó en Inglaterra. Era terrible. El distrito unipersonal es el más corrupto de todos, porque simplemente termina empoderando los pequeños valores electorales que son interrotables. El sistema de la circunscripción nacional ha favorecido el voto de opinión. Un senador como el senador Robledo recoge votos en todo el país, porque encuentra un nicho de opinión. ¿Un líder? Claro, pues precisamente, dije de opinión. Entonces, lo que es interesante es, cuando el voto de opinión, simplemente lo que está interesado es en tener unas posturas que se defienden. Pero cuando usted baja, digamos, a los estratos más pobres, la gente quiere una retribución directa. El tema es que no hay claridad para que usted vota. O sea, ¿para qué le sirve a la gente votar por un senador? Si el senador, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el senador? Esa es una pregunta que los colombianos no han terminado de responderse, porque la institución del Congreso la han desdibujado en Colombia. Por eso debería ser el que hace el caso. Las instituciones en general se han desdibujado y se han desdibujado en la medida en que no están prestando un servicio público y no están trabajando para un servicio público y para el interés general. Pero además yo creo que el problema es mucho más de fondo, es mucho más estructural, si se quiere. Nosotros tenemos un flagelo en este país, que es el flagelo del narcotráfico, y yo creo que ese es el origen de todos estos males que estamos nosotros denunciando aquí. Es el principio, la corrupción otra vez, que hoy me toca en todo. Pero a ver, acá hay un tema. Miren, este gobierno que está terminando este periodo y este Congreso, porque ustedes aspiran al Congreso, es una unidad nacional. 86% del Congreso estaba alineado con el gobierno o se encuentra alineado con el gobierno dentro de la unidad nacional. Es decir, con todas las facilidades para sacar proyectos adelante, todas las reformas que usted quiera, que no va a tener oposición que le diga, no, este proyecto no se aprueba. Y sin embargo no fueron capaces ni siquiera de sacar una reforma a la justicia. La pregunta que hay es la siguiente, entonces, si con un Congreso de favorabilidad del 86%, no son capaces de sacar una reforma a la justicia, ¿cómo serán los demás elementos? ¿Es un problema de los congresistas? ¿Es un problema de los partidos? ¿Es un problema del elector? ¿De quién es el problema realmente? Es una cosa, y es que el anterior gobierno también tenía una enorme mayoría en el Congreso y pudo sacar las leyes de transformación de la justicia. Ahora, deberíamos mirar hacia adelante. Hay un posible post-conflicto. Y la pregunta es, ¿cuáles son las grandes reformas que necesita Colombia? Y todos estamos coincidiendo que la educación... No, no, es muy importante por eso, porque ustedes le echan la culpa al narcotráfico o le echan la culpa al pueblo ignorante. Al pueblo que vota por corrupto. Y resulta que aquí los mandatarios que han regido este país, que son liberales y conservadores, no han querido hacer las grandes reformas que el país necesita. Que es una educación pública... Estas elecciones van a permitir que el congresista las haga. Nos queda menos de un minuto y quiero las conclusiones. Empiezo con usted. A mí me parece que tienen la responsabilidad los dos, el electorado y los candidatos, porque, como decía alguien, como las propuestas, por ejemplo, de un senador como José David Námez, que propone que almuerzo sea mil pesos. Y sus propuestas son indignas porque siendo un senador y no lo ha hecho, y vuelvo y le dice a la gente, es que vamos a colocar el almuerzo a mil pesos. Que para eso se requiere que se unan los de Corabastro, los del restaurante y los usuarios. Eso es como yo, colocar la gasolina a tres mil pesos y entonces que se una a Pacífico y Rubiales y los de las estaciones y los usuarios de la... Entonces, aún así, siguen siendo culpables los candidatos que proponen tonterías y la misma gente que... Ayer estaban proponiendo un pacto por Bogotá, su vez se van a estar arriba de Bogotá, van a limpiar y Bogotá ni está metrónico. ¿Cuántos alcaldes han propuesto lo mismo? Deme sus conclusiones sobre este tema. Pues el tema es que eso es una propuesta absolutamente oportunista y en un momento coyuntural electoral. Yo sí creo que hay necesidad de trabajar por Bogotá, yo sí creo que hay necesidad de hacer un pacto por Bogotá. ¿Usted cree que este congreso que viene, al cual ustedes aspiran, va a ser un congreso transformador o va a ser un congreso al contrario? Yo aspiro que sea un congreso transformador y por eso estoy presentando mi nombre y mi hoja de vida para ser un congreso de la República. Si elegimos a los mismos, por supuesto que no va a ser nadie. Paloma. Hombre, yo no creo que sea un congreso de voluntad de los políticos de hacer las transformaciones, yo creo que voluntad ha habido. El tema es que este es un país muy difícil. Cuando aquí se quiere evaluar a los maestros, para poner un ejemplo, que es necesario para tener educación de calidad, FECODE pone el grito en el cielo. Cuando se hacen colegios en concesión que demuestran mejores, entonces el pueblo democrático dice que no acepta una educación donde los privados participan. Aquí lo que pasa es que no hemos podido ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. La pregunta no es qué, la pregunta es cómo. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar sobre otro tema. Venezuela. Ya regresamos. Venezuela. Ayer en la OEA tuvimos una gran victoria con el apoyo de todos los gobiernos de América Latina y del Caribe. Muchas gracias a todos los gobiernos, a los pueblos que apoyaron a Venezuela. Y el gobierno de Panamá se quedó solito, solo, solito. Y derrotado, derrotadito también. Solo, solito y derrotadito. Regresamos a 360. Nos quedan en el último bloque algunos minutos y no quiero dejarlos pasar sin hablar de lo que está pasando en Venezuela. Rodolfo, ¿qué piensa usted que está pasando en Venezuela? ¿Cómo analiza la situación en Venezuela? Es muy grave, hay violación de derechos humanos, es inaceptable. Una democracia respetable, legítima, debe respetar los derechos humanos. Pero lo fundamental es que en Venezuela, en Colombia, el problema es que no hay un estatuto de garantías a la oposición. Entonces la oposición no tiene esperanzas de llegar nunca al poder porque se ha impuesto la ideología sobre el derecho. Lo que pasó también en Colombia y sigue pasando al exterminar a la izquierda. Los falsos positivos, las chuzadas indiscriminadas a magistrados, a la oposición, a los medios de comunicación. Entonces no podemos ahorita pasárnoslas de moralistas acusando a Venezuela cuando aquí pasan cosas igual de graves. No se respetan los derechos humanos. Es muy endeble nuestra conciencia democrática constitucional. Y ya hemos tenido gobiernos que dan vergüenza ante el mundo. La culpa de la Venezuela es de Colombia. No, no de ambos. Mueve la pena, pero Colombia yo sí creo que es una democracia, es de la segunda democracia más antigua de nuestro continente. Venezuela en este momento no podemos decir que es una democracia. El hecho de que Maduro haya sido elegido no le da la calificación de democracia. Eso puede ser cualquier otra cosa menos una democracia. Estoy de acuerdo, hay violación de derechos, hay irrespeto de la población, hay absoluta violencia. Pero desde acá hay la región, a excepción de Panamá, todo el mundo está callado. Y me parece totalmente deplorable. Es que Maduro viene, y desde Chávez, desde cuando Chávez estaba vivo, viene calificando a exgobernantes colombianos, al pueblo colombiano con unos calificativos que no son admisibles, de 6 millones de desplazados en Colombia. No, no, claro, ¿qué estamos hablando? La masacre de la UB, ¿qué estamos hablando? No les da derecho de ninguna manera a los países no crean que eso sea cierto, a los nacionales no les da derecho de venir a calificar como vienen calificando a los gobernantes y a los que fueron a los que se han hecho. ¿Qué dice usted, Maduro? Yo pienso que desde que el presidente Maduro multiplicó los penes, y habla con pajaritos, yo creo que hay un estado de locura de una persona con ansia de poder, tratando de imitar a un Chávez en el cual no se parece en nada. Entonces esto hace que de una u otra manera no haya garantías en el gobierno venezolano. Nosotros hicimos en Cúcuta un evento que se llamó Humor y Amor por Venezuela y llegó mucha gente con mensajes al presidente Maduro y definitivamente hay una preocupación, tanto de los hermanos venezolanos, bolivarenos que viven en Colombia, como de los cuatro millones de colombianos que viven en Venezuela. Hay un énfasis en que se está atrofiando todo el aspecto de la realidad de los ciudadanos. Paloma. Yo lo que me lo hago en Venezuela es que esa es la nueva manera como caen las democracias. Uno gana con procedimientos electorales, si es necesario se roban las elecciones, como parece que ocurrió en Venezuela, cuando los congresistas tratan de hablar los coges literalmente a patadas, después con trampas le dan leyes habilitantes a Maduro, quitándole el poder al Congreso de la República, lo suprimieron prácticamente. Eso es una dictadura en un proceso básico. Y después cuando la gente sale a la calle porque ya no hay nada más que hacer, la matan y la meten a la cárcel. Lo que es sorprendente es que este continente decide perseguir ciertas dictaduras, pero ser tolerante con otras. Cuando hubo episodios de dictadura en Chile, en Perú, cuando los hubo en varios episodios hace poco, fueron totalmente contundentes. Pero con la dictadura de Cuba nadie dice nada. Y con la dictadura de Maduro nadie dice nada. No, Panamá ya estamos trabajando. ¿Qué hace, qué ha hecho de Colombia? Hoy en día, un gobierno arrodillado a la dictadura de Castro Chavista, que pretende mantener a las FARC tranquilas. Desde que yo me pregunto, ¿dónde estaban estas personas que están condenando a Venezuela cuando hubo el exterminio de la OPE? ¿Qué estaban diciendo estos sectores? Lo primero que afirmé fue que en Venezuela se están violando los derechos humanos y que allá no hay Estado de Derecho, no hay estatuto de garantías a la oposición. Estoy condenando a Venezuela. Pero eso no me impide ser autocrítico con lo que pasa en Colombia. Decir que en Colombia no hay violación de los derechos humanos es un despropósito. Y decir que aquí hay una democracia antiquísima y la más respetable de Latinoamérica cuando ha habido las masacres que ha habido, el desplazamiento de 6 millones de personas. Pero yo sí quisiera decirle, profesor Rodolfo, que no solamente exterminaron a la OPE. Yo lo invito a que revisen la cantidad de líderes conservadores y liberales que fueron asesinados sistemáticamente por los movimientos armados de izquierda. Lo invito también a que se dé cuenta que usted pregunta dónde estaba. Cuando el presidente Uribe era gobernador y se estaba dando el asesinato de la OPE, los diputados antioqueños no fueron asesinados por la protección efectiva que les presentó. ¿Qué le prestó el entonces gobernador? Menos de un minuto. Conclusores. Me preocupa, ya sea en el conflicto colombiano o en el conflicto venezolano, el tema de los niños y niñas. Creo que ese es el tema que hay que abordar. Y para mí es vital que se quede un fuero sobre esta situación. Sean culpables los que sean. Por lo general las estadísticas nos están marcando que los niños y niñas son los que más impacto sufren en esta clase de violencia, sea de una u otra parte los responsables. Diez segundos. Yo creo que el continente a través de la Organización de Estados Americanos tiene que tomar una posición sólida, contundente y pronunciarse enfáticamente en contra de lo que está sucediendo en Venezuela. No creo que sigan... Ya sabemos que a través de la OEA no va a pasar absolutamente nada. Diez segundos, Juan. No, hombre, invitarlos a votar a conciencia este próximo domingo. Yo creo que son unas elecciones donde si los colombianos nos ponemos de acuerdo podemos derrotar el clientelismo, la politiquería y podemos tomar decisiones buenas para Jesús. Latinoamérica tiene que crecer unida. Tiene que fortalecer el Estado de Derecho, el orden constitucional y el respeto de los derechos humanos. Solo así tendremos... Para aquellos que van a votar el domingo, acá hay cuatro opciones. Cuatro opciones distintas de lo que es la democracia en Colombia. Para los que dicen que no hay renovación en el Congreso, pues aquí hay cuatro personas que aspiran al Congreso. Gracias, Juan Ricardo, por aceptar la invitación. Gracias, Juan Ricardo. Es un placer. Paloma, gracias también. Y Rodolfo, gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes a la misma hora, 8 p.m. para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias.